Nos encontramos en el set de Iquique Noticias, oportunidad donde vamos a conversar con el Ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Muy buenas noches, Ministro. Bienvenido a la ciudad de Iquique, bienvenido a nuestro canal RTC Televisión. Muy buenas noches, Sol, y muy buenas noches también a todos los televidentes con quienes podemos compartir hoy día. Y muchas gracias a RTC Televisión por la oportunidad de participar en esta, quizá mi primera aparición televisiva regional, porque estoy asumiendo recién hace poquitos días. Y también sabemos que después de haber asumido, esta es la primera región que usted visita. Así es, pues. Esta es la primera oportunidad que salgo fuera de Santiago. Hay una serie de actividades tremendamente importantes para nuestro gobierno que manifiestan una genuina preocupación con los problemas sociales, por una parte, y enseguida también con los pueblos indígenas. Ministro, hablemos netamente de lo que va a ser el plan de invierno en los albergues. ¿Qué pasa con el tema de los ruqueros? Nuestra región de Tarapacá lidera este tema de las personas en situación de calle. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo Social para darle una pronta solución a esta problemática? Es una problemática que afecta y cruza a todo el país. Lamentablemente, el Estado estaba absolutamente ausente de la situación de las personas en situación de calle. No solo en Iquique, sino a nivel nacional. No ha habido nunca una política, una acción coordinada y consistente o coherente del Estado para enfrentar ese estadio de extrema necesidad que tienen las personas en situación de calle. Y estaba entonces esa actividad encargada, por decirlo de alguna forma, de las fundaciones o de las beneficiencias. Y precisamente el Presidente de la República, a propósito de esas preocupaciones sociales, para enfrentar y salir de la pobreza y sobre todo la extrema pobreza, es que cuando asume, le encarga al Ministerio de Desarrollo Social elaborar primero un diagnóstico. No había tampoco información, nunca se había hecho un catastro. Ya así como entonces el año 2011, se puede realizar ya el primer catastro a nivel nacional y que grafica o refleja índices tremendamente importantes. Aquí en la región, por ejemplo, señala o tiene catastrada en torno a las 720 personas en situación de calle. Que no es menor 720 personas. Y es preocupante y a partir de ese diagnóstico entonces que el Presidente le encarga y le instruye al Ministerio de desarrollar algunas políticas definidas, concretas, ejecutar planes de acción concretos, no teóricos, que impacten. Y ahí nace entonces el plan invierno, entre otras cosas, porque no obstante que las personas en situación de calle están prácticamente durante todo el año viviendo fuera o a la interperie, etc. Es en invierno donde se produce con mayor crudeza esa realidad a propósito de las bajas temperaturas, de las lluvias ocasionales, etc. Y pues bien, entonces hemos desarrollado una serie de programas efectivos para atender esa necesidad de sol. ¿Qué pasa con el tema de los albergues para las personas en situación de calle? ¿Cuándo se van a poder ver ya materializados? Bueno, en esta región hemos desarrollado dentro de este contexto para enfrentar las 12 rutas de calle que se llaman, que son recorridos a partir del 1 de julio. Un grupo de funcionarios y colaboradores del Ministerio de Desarrollo Social y de la Seremia Local, ¿no es cierto? Van a estar acompañados también de voluntarios o funcionarios colaboradores de fundaciones sin fines de lucro, recorriendo algunos sectores. Dos rutas hemos definido en esta región. Precisamente una para alto hospicio y otra para la ciudad de Quique, cubriendo al menos 25 personas. A ellos se les va a atender, dar abrigo, un poquito de compañía, dignidad, se les va a acompañar. Y en segundo lugar se les va a dar alimentos, también se va a verificar su estado de salud. Y complementariamente se están abriendo también dos albergues a partir del 1 de julio. Ellos de julio próximo, estos albergues van a funcionar hasta el 15 de septiembre. Son albergues que van a acoger en torno a las 120 personas en situación de calle para darles también de nuevo abrigo, agua caliente, comida en la mañana del día siguiente al cual lleguen a dormir, en la noche cuando acogen, ducha. Pero también se les va a hacer alguna consulta médica, se les va a vacunar. En consecuencia va a haber un apoyo muy integral, no solo desde el punto de vista del bienestar social, sino también de la salud. Esos son programas de emergencia, decimos nosotros, para enfrentar una situación específica. Pero este plan y programa del Ministerio de Desarrollo Social para enfrentar definitivamente a quienes están en situación de calle, significa o implica también tener un centro de atención diurno, una casa donde ellos puedan llegar. Hoy ya está funcionando. En Iquique, una casa donde estamos acogiendo a 25 personas en situación de calle que pueden ellos ir diariamente durante el día y también tienen baño, alimento, un lugar donde estar, compañía. ¿Dónde, disculpe que lo interrumpa, dónde se queda ubicada esta casa para que las personas sepan? En el Hogar de Cristo, financiado por el Fondo del Ministerio de Desarrollo Social y operado o ejecutado por el propio Hogar de Cristo. Lo que hemos hecho es una asociación público-privada. El Ministerio de Desarrollo licita estos fondos para que las instituciones que tienen experiencia, tienen experticia, conocen la situación dramática, puedan dar este soporte. Y el soporte incluye, entonces, acogidas, pero también ciertas introducciones y apoyo psicosocial y apoyo laboral también son. Ministro, volviendo al tema de los albergues, sabemos que estos son albergues transitorios. Así es. ¿Cómo las personas pueden volver a integrarse a la sociedad, siendo que ellos necesitan algo que sea constante y siempre de la mano con una ayuda psicológica? Bueno, en parte está este apoyo permanente y constante que el Ministerio está haciendo a través de un grupo de funcionarios dedicados a este plan, a este plan de contingencia, pero también al plan permanente, que significa casas de día, estos centros de día, como lo hablamos recién hace un momentito, residencias, aquí también está funcionando una residencia para 30 personas y está en licitación, ya son un programa muy importante que hemos denominado hospedería. Queremos incorporar más de 100 camas y una hospedería donde puedan vivir durante el día y la noche aquellas personas que están en situación de calle. Del momento que somos capaces de atraerlo a alguna de estas instituciones, sean los centros de día, la residencia o la hospedería, vamos a estar atendiendo en torno a las 170 o 200 personas y no solo dándoles alimentos, comijándolos, un abrigo, sino que incorporándolos en los hábitos, tratando de darle apoyo psicosocial para que la afectividad vuelva a brotar en ellos y vuelvan a desarrollar los hábitos, la afectividad y la interrelación. El problema mayor que tienen precisamente las personas en situación de calle es su desarraigo, su incapacidad de generar lazos, vínculos con un lugar determinado, con un abrigo, con un lugar determinado fuera de la calle, obviamente, y volver a retomar esos lazos de afectividad que por algún motivo que nadie de nosotros tiene derecho a juzgar, se les ha roto en algún momento y por algún trauma particular. Consecuencia, queremos generar recursos para que las instituciones privadas especialistas puedan funcionar y trabajar intensamente. Queremos generar estos espacios donde acogerlos y ahí trabajar con ellos desde el punto de vista psicosocial y laboral, empezar a culturizarlos, tratar de generar hábitos, costumbres, de horarios, de responsabilidad y a ver si es que por esta vía nosotros y desarrollando esta política pública que incluyó el propio presidente Sebastián Piñera, podemos entonces ir incorporando a esta familia al mundo laboral, interactuando con el resto de la sociedad sola. Ministro, la sociedad ya está cansada de soportar el tema de los ruqueros. El año pasado hubo un caso que marcó acá a la región, a la ciudad, el caso de un ruquero que en la subida de Iquique a Alto Hospicio arrojó una piedra, una roca, bien digo, que llegó al auto, impactó directamente en el parabrisa, afectando un ojo de un niño de aproximadamente 11 años. Mire, qué grave, grave. ¿Cómo se puede combatir directamente con estas personas que no tienen ningún hábito, ningún tipo de conciencia? Mire, grave y bueno, las condolencias y una lástima que eso haya pasado. Creemos nosotros, Sol, que son situaciones excepcionales. En general, todos los estudios psicológicos que hay de diversa índola respecto a las personas en situación de calle advierten que, en general, son personas más bien tranquilas, no son personas violentas. En consecuencia, una lástima esa desafortunada situación que vivió esa familia. Así que, de verdad que solidarizamos con ella. La pregunta, Sol, que nos tenemos que hacer es no a propósito de estar cansado de los ruqueros. Con todo cariño, yo le digo a la ciudadanía que la pregunta que tenemos que responder es por qué hoy en Chile y por qué este Chile real nos muestra una situación tan desvalida, de tanta vulnerabilidad, que lleva a estar en esta misma región a 730 personas, por lo menos, durmiendo y viviendo fuera, a la intemperie, absolutamente desarraigados, con costumbres, con familia, etc. Esa es la pregunta. ¿Por qué el Chile real hoy día está sufriendo esta extrema miseria que son los llamados ruqueros por parte de ustedes? Y el Estado tiene una principal responsabilidad. Y es por eso que el Presidente de la República corrige esta falta de respuesta del Estado y una de sus primeras medidas es instruir a nuestro Ministerio para que elabore una política pública y responda a eso. Y, en segundo lugar, también instruye para generar programas de financiamiento para que aquellas instituciones que los está atendiendo hace mucho tiempo cuenten con recursos en forma permanente y puedan dar una respuesta. Nosotros necesitamos estructurar, Sol, una respuesta como sociedad. Esa es una responsabilidad no solo y únicamente del Estado, no solo de las instituciones de beneficencia. Es una respuesta también que tenemos que dar como sociedad civil. Todos nos tenemos que unir para que esas personas tengan una oportunidad y no vuelvan a caer en situación de calle o no generar las condiciones para que eso suceda. Esa es la respuesta. Ese es el llamado. Hacernos responsables de cómo desarrollar una sociedad inclusiva desde el punto de vista psicológico, económico, sociológico, laboral, que nos permita, entonces, que haya muy poquitas personas en situación de extrema vulnerabilidad y precariedad como son las personas en situación de calle. Muchas de ellas tienen un daño, un daño importante que fue producido por un agente externo, sea una persona o una situación. Entonces, tenemos nosotros, o la invitación que hacemos siempre, a no juzgarlo, no obstante situaciones tan dramáticas y lamentables como la que me señalaste, sino a ver cómo podemos colaborar con un granito de arena para que haya el menor número posible de personas que caigan, lamentablemente, en esa situación de calle. Ministro, en ese sentido, ¿qué le parece el trabajo que está desarrollando la municipalidad de Iquique, donde con las clínicas móviles que recién salieron ya a las calles, a las poblaciones más vulnerables de la ciudad, donde prestan atención de salud a toda la gente de Iquique? ¿Qué le parece esta iniciativa de nuestro alcalde? Son iniciativas, puro positivo, como digo yo, son fantásticas iniciativas y ojalá todos los municipios asuman esa responsabilidad también del gobierno local, comunal. Yo soy un convencido de que la descentralización, tenemos que hacer la carne y hacer la carne a propósito de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales y también de los gobiernos comunales. Yo fui concejal en una comuna y viví muy intensamente y con mucho sentido y compromiso la necesidad de que las políticas públicas también empiecen a desarrollarse desde la propia comuna. Muchas veces las comunas miran al gobierno central, miran al gobierno regional y le reclaman falta de programas de empleo, falta de programas de salud, falta de programas educacionales, etc. Cuando hoy los municipios, si verdaderamente tienen autoridades comprometidas con la ciudadanía, pueden también generar iniciativas como esta, que complementariamente a las que desarrolla el gobierno regional, a las que desarrolla el gobierno central, en nuestra seremia de desarrollo social, en este caso la señora intendenta, etc. Bueno, complementariamente a eso y, de nuevo, complementariamente también a aquellos que realizan o desarrollan las instituciones de beneficencia, no cabe duda que vamos a estar respondiendo potente, fuertemente, al corazón de los problemas de nuestra comunidad. Ese es el foco, cómo nos unimos, complementamos esfuerzos para verdaderamente sacar a la gente de la situación de vulnerabilidad en que algunos viven. Para finalizar, ministro, cuéntenos las actividades que tiene programadas acá en la ciudad de Iquique. Bueno, la primera que realicé fue concurrir a la seremia, conocer precisamente no solo al Seremia y su propagante, que hoy día está con nosotros, sino también a aquellos funcionarios y colaboradores de la seremia. Les agradecí por su trabajo, son tremendamente comprometidos desde el punto de vista social y abnegado trabajo y vocación de servicio público. Mañana, hoy en la noche, voy a participar en la fiesta y celebridad Machac Mara, la celebración del Año Nuevo Aymara. Voy a reunirme con el alcalde Colchane y nueve comunidades indígenas de la zona y otras autoridades también que nos van a acompañar. Mañana, durante la mañana, también en la localidad de Cariquima, en Colchane, vamos a participar también en un hito sol que también debiéramos difundirlo. Vamos a instalar la primera piedra de una procesadora industrializadora de Quínoa. El drama de muchas de estas comunidades indígenas es que no tienen industrialización, no tienen generación de empleo, no tienen posibilidades a propósito de infraestructura para ser atractivas, de suerte tal que las propias comunidades se vayan quedando y así sus descendientes. Pues bien, este es un proyecto tremendamente añorado y requerido, reclamado por las comunidades de esa zona desde hace muchos años. Y de nuevo, a propósito del compromiso que hemos asumido como gobierno con nuestros pueblos originarios, es que hemos decidido dar una muestra muy potente de ese compromiso, generando una oportunidad de empleo, de procesamiento de la Quínoa, que va a impactar fuertemente, porque primero le va a agregar valor a los productos. Todos ellos tenían que ir a Bolivia a venderlo, de tal forma que van a tener mayor margen y proceso. Segundo lugar, va a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de trabajo de esas mismas comunidades. Así que estamos muy contentos con todo ello. Muchas gracias, Ministro. Bueno, esta fue la entrevista al Ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda. Esto ha sido todo por hoy en nuestra edición central. Queremos invitarlos a visitar nuestro sitio web www.rtc.cl. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches.